Hoy, en El Explicador, un grupo de expertos ha descubierto que muchas redes de servicio eléctrico podrían ser atacadas con facilidad por Internet. Este descubrimiento revela la enorme vulnerabilidad de la sociedad humana. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un medicamento empleado con frecuencia en el mundo tiene un efecto inesperado en las neuronas que podría convertirse en el futuro cercano en la primera terapia razonablemente efectiva contra varias enfermedades neurodegenerativas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.